Acepté, digamos, el hecho del cambio y listo, y estoy acá. ¿Hace cuánto usted se había colocado la vacuna Sputnik? El sábado, cuatro meses. El 7 de abril me la había colocado. ¿Se ha estado informando sobre la combinación, la seguridad que da al respecto? Sí, sí, todo lo que he escuchado y todo lo que han dicho las autoridades, sí, sin problema. ¿Y sus amigos qué dicen? ¿Aceptan la combinación de vacunas? Sí, todos. La gran mayoría de ellos, por lo menos, acepto. Algunos ya fueron vacunados con las dos de Sputnik. Me he decidido rápido. Es la segunda dosis. No dudé. Cuando me llamaron, vine. ¿Cuándo te vacunaste con Sputnik? El 6 de abril, los primeros días de abril. Era una vacuna que estabas esperando, iba la segunda dosis. ¿No te quedó otra opción? ¿Qué análisis hacés de la situación de la vacunación y la faltante del segundo componente? Sí, pensé que me iba a tocar la Sputnik hace 30 días, que se vencían los 90 días, teóricamente, que era lo que había que esperar, pero bueno, fue la primera que me llamaron. No lo pensé mucho. Ah, sí lo pensé, mejor dicho. Pero bueno, me vine. ¿Te informaste, averiguaste, leíste un poco de la combinación que es segura? Mirá, soy farmacéutico, así que las dudas uno siempre las tiene. Averigüé con un colega que está más en el tema vacuna, director de un laboratorio, y bueno, me dice sí, ponétela y bueno. ¿Contento de aplicarse la segunda dosis? Sí, conforme con la atención y la organización, sí. Bueno, los resultados espero que sean positivos, en el sentido de que no nos provoque nada malo, al contrario, y que realmente nos inmunice y podamos salir de toda esta situación. ¿Hubiera preferido la segunda dosis de la vacuna Sputnik, que fue la primera que se colocó? Sí, lo hubiera preferido porque no tuve ningún efecto adverso. Estas dicen que tampoco, así que, para ser sincero, las dudas siempre están. Están los que están con los médicos de la verdad, los que tenemos dudas, ya sea una u otra, pero acá estoy, y ya me he dado las dos. Hubiera preferido, a ver, vacunarme hace un mes, pero, bueno, pero ya está, estoy satisfecha con esta combinación. ¿Cuánto hace que usted estaba esperando la segunda dosis? Y justo se cumplieron, antes de ayer, cuatro meses, porque me vacunaron el 7 de abril. ¿El plazo estaba vencido? El plazo estaba vencido, sí, sí, el plazo estaba vencido. ¿Qué análisis hace de la combinación de vacunas? ¿Usted lo toma como la única opción que tenía para tratar de estar resguardada? Lo tomo como, si la gente que sabe dice que es bueno, es bueno. ¿Tuvo alguna duda en algún momento? ¿Se informó? Sí, por supuesto que me informé. A ver, desde que se empezó a hablar de la combinación de vacunas, pero como le decía recién a la otra periodista, hubo coincidencia, en todos los medios, que es donde uno se informa, había coincidencia en que la combinación era óptima, así que no... y estoy contenta que haya sido con Moderna. Tengo hijos que viven en Estados Unidos y que recibieron las dos dosis de Moderna y así que estoy satisfecha. ¿Ya estaba con el plazo vencido? ¿Estaba preocupada por ello? La verdad que sí, la verdad que sí, pero bueno, se solucionó y entonces acá estamos. ¿Dudó en algún momento de la combinación? No, no, no. No porque, a ver, esto hay que combatirlo de una manera y la única manera es vacunación. No hay otra, no hay otra, no hay otra, querido. ¿Su círculo familiar, de amigos, están a favor, en contra de la combinación? Todos están a favor, aparte tengo en la familia gente que está en la medicina, así que recomendación estricta, vacunación.